¿Qué tal? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa usted va a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión vamos a ver cómo se llena una maleta de manera adecuada, adecuada a lo siguiente, las condiciones de viaje, lo mismo en camión que en el propio automóvil o en avión, han cambiado muchísimo, cada vez nos dan menos espacio, cada vez los coches son más pequeños y en los aviones ni qué decirle, tiene que pesar no más de 23 kilos y tiene que ser de determinadas medidas, de manera que el llenar una maleta requiere cierto conocimiento para que quepa todo lo que queremos que quepa y podamos utilizarlo adecuadamente cuando lleguemos al lugar del destino. Le voy a mostrar a usted cómo hacer. Los pantalones es mejor enrollarlos, presentarlos así envueltos en rollito y acomodarlos uno tras otro. Desde luego no le sugiero que lleve muchos pantalones, basta con que lleve uno informal, uno formal y el que trae puesto. Los zapatos pueden ser un excelente contenedor de cosas porque tienen una estructura sólida que impide que se arruguen los mismos zapatos y que lo que vaya adentro se pueda maltratar. En su interior podemos meter lo mismo, corbatas, cinturones, un reloj adicional, los calcetines y los pañuelos y quedan perfectamente resguardados. Lo más importante después es que cada zapato vaya guardado en una funda de franela. Se guardan dentro de la funda, se cierra la funda y se empaca junto con el resto de la ropa. Por último, tenemos que empacar bien los afeites. Es mucho mejor llevarlos en un contenedor o uno de estos estuches. Y cada uno de los ingredientes que utilizamos para los afeites debe ser debidamente tapado porque la presión del avión o la misma presión del automóvil o camión pueden hacer que un poco se salga el contenido. Si usted no cuenta con un estuche de afeites, puede guardar el rastrillo y debe guardar el rastrillo cubierta a la navaja con uno de estos Clips Bulldog para evitar que la navaja pueda rasgar la ropa en algún movimiento falso. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que lo que hablamos de las maletas les sirva a ustedes para viajar más cómodamente y disfruten su viaje. ¡Gracias!